Bueno mi gente, aquí estamos una vez más fomentando las actividades deportivas, esta vez con el apoyo del Cuerpo Bombero del Estado de Carabobo con el Sargento II Ildemaro Mujica. Sargento, si nos puede decir su trayectoria, el apoyo que nos vino a prestar hoy para los muchachos, para que tengan unos leves conocimientos acerca de todo lo que es la parte de primeros auxilios. Sabemos que no es un curso como tal propiamente dicho, sino es algo para que ellos se vayan más o menos identificando. Bueno, la mañana de hoy estuvimos, gracias a los amigos de acá, de la Casa del Dragón, del Dojo, y Team Leo Fighter, estuvimos la mañana de hoy compartiendo una actividad relacionada a la atención prehospitalaria y lesiones que se pueden ver a la hora de una situación de un combate o de un entrenamiento. Estuvimos abordando casos básicos como traumatismos frontales, heridas pulso penetrante, casos de convulsiones, y estuvimos abocados a un público infantil y adolescente. Ok, si tienes algún consejo para nuestro público que nos ve, como los que nos explicó en el curso del primero llamar y eso, para que no vayan a tomar acciones siempre por su cuenta, sino que los paso a seguir. Bueno, es recomendable, desde el Cuerpo Hombre del Estado de Carabobo, le decimos que, ante una situación de emergencia, llame al 911 o 911, que son los organismos, o es el organismo que se encarga de despachar las unidades de emergencia. Si usted no está claro en lo que es atención prehospitalaria, acordone el área y nos llama a nosotros para prestarle la atención y la ayuda necesaria. Perfecto. Bueno, con personas como el funcionario Sargento II, Ildemaro, brindando esta clase de apoyo y conocimiento a los muchachos, fomentando el deporte para que los muchachos siempre se mantengan en actividades positivas. Muchas gracias, Sargento. Estamos siempre a la orden del Cuerpo Hombre del Estado de Carabobo. Estamos prestos para servirle en Ciudad Alianza, donde está nuestra subestación del Sistema Integrado Protección Civil y Bomberos. Gracias. Gracias. Gracias.